Qué importante dotarles de tranquilidad. Pachi, cuéntanos cómo detectasteis la necesidad que os llevó a desarrollar Saintecayoti. Bueno, pues esto realmente ha sido un proceso. En 2013 nosotros ya sabíamos que queríamos hacer esto. De hecho, en nuestro logotipo había cuatro iconos y uno ya hacía referencia al cuidado de las personas en sus casas. En 2018 vimos ya la necesidad mucho más patente. Hicimos un test interno en la compañía para ver si podíamos innovar en este sector. Y en 2019 lanzamos al mercado la primera versión. Muchos de los que estáis aquí la conocisteis y en 2020 llegó el virus. Llegó el virus y entonces eso nos hizo centrarnos mucho más en desarrollar una segunda versión que fuese mucho más útil. En 2021 la tuvimos lista, la hemos pilotado gracias a Dinberg y a la Diputación y ya está en fase comercial. Bueno, pues nosotros detectamos la necesidad, pero claro, vimos qué había en el mercado. Buscamos qué había en el mercado y vimos que había soluciones que habían cumplido su función, pero que también tenían sus problemas. Principalmente son soluciones que no son predictivas, son reactivas, requieren que las personas se pongan algo encima, requieren que las personas se den cuenta que les está pasando algo para poder avisar al servicio y requieren que la persona pueda hacer una acción en un momento dado para avisar al servicio. Eso es un problema. Y por otro lado, también hemos visto que son soluciones que no involucran al familiar. El familiar está interesadísimo en mejorar la vida de sus seres queridos. Y luego, por otro lado, son soluciones que en muchos casos no son digitales y no permiten construir ecosistemas a su alrededor o analizar datos. Entonces, bueno, pues nosotros hemos desarrollado proyectos Aintegra IoT, han participado 115 familias y además hemos querido que participasen entidades, entidades que nos ayudasen a buscar a las familias, pero sobre todo que nos enfocasen en la necesidad, porque la necesidad es muy amplia, que nos ayudasen a enfocarnos. Bueno, pues son entidades muy relevantes del territorio, pues, o sea, que Echa, Cuchabán, Betión, los Servicios Sociales de la Diputación de Guipúzcoa, Ayuntamientos, Ayuntamiento Andoain, que está aquí, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, Afagi y Presa, Casa Residencial, que está aquí, Adinberri y Adinquide. Y, bueno, ¿y a quién hemos dirigido esta solución? Pues a las personas que viven solas en sus casas, a los usuarios de residencias que ya están viniendo a las residencias a interesarse por este tipo de sistemas y a una serie de entidades que están en este sector. Y, bueno, ¿cuál es la innovación? Claro, nosotros vemos la necesidad, vemos los problemas e internamente decimos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? A diferencia de lo que se está haciendo ahora, que lo que se está es aumentando, pues, quizás el número de dispositivos y usar profusamente dispositivos, nosotros hemos querido mantener la parte de dispositivos simple y hemos aplicado dos vectores muy potentes de innovación, como son la inteligencia artificial y los asistentes virtuales. Y, bueno, ya aterrizando, bueno, Pachi, ¿pero qué es lo que ponéis en las casas? Bueno, no ponemos cámaras, ¿vale? Lo que ponemos son, primero, una centralita que concentra los mensajes de los demás dispositivos, lleva el asistente virtual y lleva también el algoritmo de inteligencia artificial. Luego instalamos un sensor de movimiento en el pasillo principal de la vivienda, capturando sobre todo el tránsito de la habitación principal, ¿vale?, de la persona a cuidar. Colocamos un sensor de puerta en la puerta principal de la vivienda para monitorizar las entradas y salidas de la vivienda y un sensor de apertura en el frigorífico para monitorizar esa rutina de alimentación de las personas mayores. Con estos tres sensores, estos cuatro sensores, está todo tan optimizado que podemos llegar a un resultado muy óptimo. Y, además, lo que ponemos en el teléfono móvil del familiar es una aplicación donde reciben las notificaciones solo si la rutina de su familiar se ha quebrado, ¿vale? En este caso, el familiar se siente mucho más tranquilo y orientado al cuidado cuando ocurren cosas importantes. Y estamos trabajando también en una herramienta para el profesional, para que el profesional también pueda disponer de estos datos. Y, claro, la necesidad no nos pedía solo dispositivos, nos pide servicios, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos visto que teníamos que dotar a las casas de conexión y la dotamos, hacemos una configuración personalizada del sistema, nos encargamos de la instalación y puesta en marcha, formamos en el uso de la solución y acompañamos a las familias en el uso del asistente virtual. Porque si dejas un asistente virtual, lo hemos demostrado, en una casa de una persona mayor, no va a ser capaz de sacarle el rendimiento por sí sola. Y, bueno, pues las ventajas de este tipo de sistemas son múltiples, ¿no? Lo primero es que nos permiten anticiparnos a problemas. Es una herramienta muy potente de apoyo al familiar en el cuidado. Paliamos el sentimiento de soledad gracias a los asistentes virtuales y, además, los asistentes virtuales nos permiten ofrecer un montón de beneficios. Por ejemplo, juegos de memoria, recordatorios y un montón de cosas útiles para estas personas mayores que viven solas. Por otro lado, gracias a la prevención y la automatización, estamos demostrando que somos capaces de ofrecer ahorros en los costes del sistema, ¿no? Para que con el mismo presupuesto podamos llegar a más gente. Y, claro, ofrecemos datos para estudiar y esto es muy importante. Las entidades que están aquí con nosotros quieren participar también de estos estudios. Y otra cosa que es muy importante es que aportamos una plataforma que se puede integrar con otros servicios y otros productos, por ejemplo, los que estamos viendo aquí, ¿no? Y, bueno, pues ahora le cedo la palabra a Ñigo, que va a contar su experiencia en el proyecto. Bueno, Pachita, es que ricasco. Gracias, Pachi. Buenos días. Voy a hacer mi presentación en euskera, creo que todo el mundo. ¿Cómo entró Betión en este proyecto? Primero, surgió esa petición por parte de Adinberri para que colaborásemos con ellos en el proyecto. Y el primer objetivo era ver esa compatibilidad, ¿no? Si éramos compatibles, si el sistema Betión y Batios Tintec eran compatibles. Ese fue el primer objetivo, analizar esa compatibilidad de los dos sistemas. Después queríamos comprobar qué opinión tenían las personas usuarias, cómo se sentían y cómo se sentían también sus familiares. Después, lo primero que hicimos fue ver cuántos usuarios teníamos de un perfil. Queríamos que fuesen personas residentes en Donostia al día, que tuviesen una capacidad conectiva completa, autonomía personal, algo que es muy importante. Habría que ver cómo se movían esas personas. y que estuviesen familiarizados, de alguna manera, con las nuevas tecnologías. En casas ya tenemos más de 400 detectores instalados en esas casas. Entonces, ya elegido ese perfil, empezamos a realizar llamadas, identificamos 5.443 posibles candidatas, hicimos muchas llamadas para poder convencerles y para explicarles el proyecto. Tamara, mi compañera, hizo un trabajo inmenso y por eso quiero agradecerles desde aquí todo lo que hizo. El siguiente paso fue, junto con Batio, ir a las casas, ver qué tipo de retos tecnológicos había para poder solucionar todo. y cuáles fueron las opiniones. Por un lado, las familiares le hicieron una recepción muy buena, tuvieron una muy buena opinión, porque les da mucha tranquilidad saber que la persona dependiente o la persona que necesita cuidado está bien cuidada y saber qué tipo de costumbres tiene, cuántas veces sale de casa, cuántas no, y controlar todo eso es muy tranquilizador para las familias. Y para las personas usuarias, una de las mejoras fue que ese control, para esas personas, ese control es importante, les da una seguridad, pero no les hace mucha gracia que se controle todos sus movimientos. Eso es así. En los casos de emergencia, es más fácil apretar un botón que ponerse en contacto con Alexa, pero bueno, seguramente las personas de Batio van a mejorar todos estos aspectos. Gracias. ¿Iñigo? Los resultados. Bueno, pues un indicador muy importante es que casi el 40% de las familias que nos han respondido a las encuestas manifiestan que el sistema les ha ayudado a detectar un incidente, una anomalía o un problema con su familiar, es un dato muy, muy bueno. Tenemos el producto en el mercado, estamos llegando ya a acuerdos, el primero con el Ayuntamiento de Andoain, tenemos también fuera de nuestras fronteras un acuerdo con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y estamos llegando a acuerdos también con empresas. Es un producto que se comercializa, por un poco más de un euro al mes, las familias pueden disponer de este sistema a completo, sin pagos adelantados, etc. Y bueno, tenemos definido ya dentro de la necesidad cuál es el roadmap, ¿no? Qué cosas nos vamos encontrando, qué tenemos que desarrollar. Estamos con el dashboard, nos han pedido las familias, nos han pedido cámara, es curioso, y también estamos probando dispositivos para controlar la salud de las personas. Y esto es todo. Gracias, qué recasco. Gracias. 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 Gracias.